Marco se ha marchado Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas La cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonia Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad La soledad entre los dos 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 Porque él se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán Amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que Siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores Son amores Frágiles Son amores Prisioneros Se confunden Cómplices Son amores Son amores Problemáticos Como tú Como yo Son amores Son amores Frágiles Son amores Frágiles Prisioneros Son historias Que siempre Me contarás Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Oh O O O ¡Suscríbete al canal! Tu e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri Scegli mi, scegli mi, scegli mi Stasera Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena Siamo quello che ti va E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare ed una da capire Ed una da adorare io Meno male che non vuoi dormire anche se torno tardi Che non ti fa paura se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime, siamo solo due metafori Siamo quello che ci va E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare ed una da capire Ed una da adorare io E te mi viene voglia di ridere Noi ci sembrava difficile Mi raccomando torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando torna a casa E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno e poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un mattino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare ed una da capire Ed una da adorare io E te Ed una da impazzire io E te Ed una da impazzire io Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta ahora Mas todo esto no me basta ahora Te creo Oh no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te bebas y todavía Me juras que es la última La última es mejor si no me vio Hoy no puedo dividirme Ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta Y esperarte No puedo dividirme Ya entre tú y mil mares Marco si ha marciado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y teches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Na, 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 na aster, na Na, na, na Mira en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido L'aprieto contra el pecho Y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotuña Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Es el silencio en mi interior Es la inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame porque Esto no puede suceder Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Es el silencio en mi interior Es la inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame porque Por eso espérame porque Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre 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 los dos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura de lo infímero Porque él se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan Ver si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán amores Tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Son amores frágiles Prisioneros Le confunden en nuestros espíritus Son amores Son amores Problemáticos como tú Como yo Son amores frágiles Misioneros son fristes Tan extraños que viven negándose Escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Meno male che non sei normale Come tutti quanti Che lasci tutto e torni Se ho paura anch'io E non lo sanno gli altri Sceglimi, sceglimi, sceglimi Stasera Noi Siamo mappe sulla schiena Una vita dopo cena Siamo quello che ti va E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino Ho già una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire io Meno male che non vuoi dormire Anche se torno tardi Che non ti fa paura Se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego Chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metafore Siamo quello che ci va E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire Ed una da impazzire Ed una da impazzire Io e te Mi viene voglia di ridere Noi Ci sembrava difficile Mi raccomando Torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando Torna a casa E allora come mai E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un mattino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire Ed una da impazzire Io e te ¡Gracias! 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 Puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche y en cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora crezco Oh, no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Oh, no, mi vida no te creo, amor No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!